Yo necesito que hablemos Ya no nos entendemos Entre tú y yo no queda Ni un te amo, ni un te quiero Y en la intimidad Ya nada es igual Hoy te dejo volar Pero no vuelvas más No, 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 no Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ya todo se acabó Todo se terminó Es que fuiste tú Quien acabó con la relación Me causaste dolor y sufrimiento Después no venga diciéndome lo siento No creo en tu arrepentimiento Salí de todo este tormento Ahora soy una diabla que mata Quiero un baby que me ama Es un drama Esta bebecita no se pilla más Y como Nati Muy criminal, criminal en la cama Yo lo siento Esta relación terminó su momento Ya lo siento Ahora vuela libre, libre como el viento Yo lo siento Esta relación terminó su momento Ya lo siento Ahora vuela libre, libre como el viento Y mira Ya nada es igual Hoy te dedico a volar Pero no vuelvas más No, 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 no Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Yo necesito que hablemos Ya no nos entendemos Entre tú y yo Entre tú y yo no queda Ni un te amo Ni un te quiero My D La Grande Con Mr. Black La, 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 la Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Si ya todo se acabó Todo se terminó Sigue tu camino Que sin ti me va mejor